La antífona de entrada, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Primeramente, Feliz Día de las Madres, a todas nuestras madres que están aquí en nuestras casas, que están tal vez en otros países, otros estados. Nuestras madres que están con Dios, estamos agradecidos a todas nuestras madres el día de hoy, que reciban una bendición de Dios en el Día de las Madres. Hoy estamos ofreciendo la misa por el eterno descanso de Porfirio Garcias García, que falleció el 11 de mayo de 2014, y rezando por la familia Garcias Cáceres, y también rezando por el eterno descanso de Jesús Ábalos Mendoza, que falleció el viernes. Mis hermanos en Cristo, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor y Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual. Para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de Tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que, dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba acundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso, un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la Palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma, Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor cuida de aquellos que lo temen. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Lectora de la primera carta del apóstol San Pedro. El Señor cuida de aquellos que lo temen. 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 a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectora del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, felices Pascuas a todos ustedes. Ya estamos en el quinto domingo de Pascua, y tenemos en el Evangelio del Día de Hoy, una lectura que nos da esperanza, esperanza. Esperanza en la tribulación, en la angustia que tenemos a veces en la vida. Puede ser como ahora, en todo el mundo, con esta pandemia. ¿Por qué la esperanza? Pues, estamos en la parte de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que es el principio de algunos capítulos, 14 a 17, a veces personas dicen aún capítulo 13, y en los discursos de despedida de Jesús. Capítulo 13 es lavatorio de los pies de los discípulos en la última cena. Entonces, hoy tenemos Jesús hablando con sus discípulos después de eso. Y claro, podemos imaginar los sentimientos de los discípulos en este momento. Jesús hablando con ellos sobre su vida. Es su tiempo para salir de ellos y la separación. La crucifixión, su muerte, y en todo eso, ellos no entienden muy bien. Y podemos imaginar lo que está pasando en sus corazones. Entonces, dice Jesús el día de hoy a sus discípulos, no pierdan la paz. Ok, no sean perturbados sus corazones, o inquietos sus corazones. Otra forma para decir eso. Si creen en Dios, crean también en mí. Y con eso Jesús está empezando su explicación de la necesidad de su salida del mundo, de su presencia, pero no para estar permanentemente afuera de ellos, pero más bien para preparar un sitio, un lugar para ellos. Y hablando con ellos, entonces dicen, dice Jesús a sus discípulos, si voy a prepararles un lugar y después voy a regresar para llevarlos conmigo. Y dice Jesús entonces, ustedes saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces tenemos Tomás contestando, Señor, no sabemos a dónde vas, como podemos saber el camino. No sabemos a dónde vas. Pues el dónde no es un lugar como un edificio. El dónde es el Padre. Jesús está preparando un sitio en el corazón de su Padre. Está preparando una relación más profunda para sus discípulos con su Padre. Y el camino para llegar allá también no es un mapa para caminar en un sendero, pero más bien es la persona de Jesús. La respuesta de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la manera para encontrar mi Padre. Yo soy la manera para ver la presencia de mi Padre aquí en medio de nosotros. Yo soy la persona que va a darles el camino para descubrir el corazón de mi Padre, su amor, su misericordia, sus maravillas, todas sus bendiciones en el mundo. Yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Siempre estoy compartiendo con ustedes la verdad de mi Padre. Siempre pueden tener confianza en mí. Nunca van a ser defraudados conmigo. Y yo soy la vida. La vida aquí y aún la vida después de mi crucifixión y mi muerte. La vida que es la vida de Dios. La vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El lugar que estoy preparando es una relación con mi Padre. Pues con eso entonces Felipe tiene su petición también y dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pues me gustaría ofrecernos el día de hoy una perspectiva sobre esta petición de Felipe, diciendo que tal vez Felipe está pidiendo algo pequeño. Algo más pequeño que Jesús quiere dar. Y tal vez está pensando, Padre, ¿por qué está diciendo eso? Para ver al Padre es algo grande. Pero una perspectiva de esta petición al día de hoy es, Felipe está pidiendo una visión del Padre para verlo concretamente. Para poner al Padre como una caja, una categoría. Ah, ya veo al Padre, entonces ya estoy satisfecho. Me basta. Pero Jesús está diciendo, pues es mejor entrar en el misterio pascual. Es mejor entrar en la relación con mi Padre que es un misterio grande y es una relación profunda. No es suficiente solamente ver al Padre. Hay que descubrirlo una y otra vez en su vida. Es como ver a una persona y decir, oh, te veo, entonces ya te conozco, ya me basta. Pero realmente esta persona en sus relaciones con cada otra persona es algo grande. Es algo que no podemos ver solamente de vista. Tenemos que entrar día tras día en la vida de esta persona para descubrir su relación con los demás o su relación conmigo mismo. Entonces, Señor, muéstrenos al Padre y eso nos basta. Tal vez es algo más pequeño que Jesús quiere dar. Por eso Jesús está respondiendo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tengo algo más grande para ti, Felipe, para todos los discípulos y los discípulos en el futuro, a nosotros el día de hoy. Quiere compartir con nosotros el corazón de su Padre. El lugar es su Padre, el camino es Jesús y Jesús quiere llevarnos con él para entrar en esta relación con su Padre. Dice Jesús, estoy compartiendo la vida de mi Padre a través de mis palabras y de mis obras. Y eso es para ustedes. El día de hoy, entonces, podemos pensar en nuestra relación también con el Padre y en las tribulaciones que tenemos en la vida, pensando en lo que Dios quiere para nosotros, lo que Jesús quiere para nosotros. Y a veces, en medio de la angustia, de las pruebas de la vida, ya estamos mirando solamente poquito de lo que Dios tiene para nosotros. Jesús nos invita a entrar en algo grande. En la primera lectura que tenemos el día de hoy, podemos decir, tenemos un ejemplo de lo que Jesús tiene para nosotros. Y eso es la unidad. La comunidad está en un momento de división, de grupos. Y la comunidad necesita unirse otra vez para ver como Dios en el mundo. Porque Dios, la Santísima Trinidad, es Dios de unidad. Y Jesús habla mucho de eso en San Juan, en estos discursos de despedida. Que el Padre y yo somos uno. Que Padre, que mis discípulos sean uno con nosotros, como tú estás en mí y yo estoy en ti. Que sean uno con nosotros. Entonces, la comunidad necesita esta unidad. Y ya tiene su manera para entrar entonces en la comunidad, buscando la manera para unirse otra vez, a través de la separación, separación de papeles para ellos, de responsabilidades. Pero ya haciendo eso para cumplir la unidad, realizar la unidad entre todos ellos, sirviendo a toda la comunidad. Para nosotros también podemos pensar en la unidad en nuestras vidas y donde no hay la unidad. Que puede ser en las familias, que puede ser en la iglesia, en otras partes de nuestra vida. Y es algo valoroso para nosotros rezar. Rezar siempre por la unidad. Que sean todos uno. Uno con Cristo. Y finalmente tenemos en la segunda lectura también una muestra, una muestra de lo que Dios tiene para nosotros en esta relación con el Padre y la unidad. Dice San Pedro que Jesús es la piedra viva. Y nosotros somos piedras vivas. Edificando la iglesia, edificando el cuerpo de Cristo juntos con Jesús, la piedra angular. Y es papel nuestro para subir entonces con Jesús, formándonos como un solo cuerpo en un solo espíritu. las piedras vivas. Y eso es el plan de Dios para nosotros. Entonces, hoy, aquí estamos, entrando en la quinta semana de la Pascua, y Jesús hablando con nosotros inmediatamente antes de su muerte e invitándonos a seguir adelante en las pruebas de la vida con confianza en Él. Con confianza en el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios que es una relación con el Padre para experimentar su amor, su misericordia, su compasión, su opción preferencial para los pobres, haciendo sus maravillas en el mundo para mostrarnos su presencia, para mostrarnos su cuidado, para mostrarnos su vida. Felices Pascuas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado al derecho del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Los primeros diáconos dieron testimonio de servicio a la comunidad de creyentes. Participemos también nosotros en el servicio mutuo. Oremos con fervor. Por los que fueron bautizados este año y todos los bautizados del mundo, para que la gloria de Cristo resucitado sea siempre nuestro gozo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Por los líderes y ciudadanos de países poderosos, para que su compromiso de paz y justicia inspire a los demás. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Por las madres, las mujeres que no pueden concebir y las mujeres que han perdido a sus hijos, para que reciban la gracia, para disfrutar de sus bendiciones y cargar su cruz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Por los jóvenes, especialmente los más necesitados, para que encuentren apoyo verdadero en quienes los aman y respondan al llamado de Dios a vivir una vida plena y feliz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Para esta comunidad de creyentes, para que nosotros mostremos el amor de Dios en nuestras obras, oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Por los enfermos en nuestra comunidad, todas las personas en la lista de enfermos en el boletín, algunas personas recién añadidas, Luis Enrique Navarro, María Elena Cupa, Héctor Cupa, Agustín Palo Alto, José Isabel Amaro, que reciban la sanación y fortaleza de la mano amorosa de Jesús. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Por nuestros queridos difuntos, especialmente Porfirio Garcias García, Jesús Ábalos Mendoza, por quienes se ofrece la misa el día de hoy y por sus familias. También Jorge Jerónimo Montebello, que falleció ayer. Enrique Ayala García, Esperanza Torres Aguilar. Que descansen en paz, que sus familias reciban consuelo en su tiempo de dolor. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Por todos los trabajadores esenciales, doctores, enfermeras, los primeros para responder, las personas trabajando en el correo, las tiendas, todos los servicios en este tiempo de pandemia. Por su seguridad, su fortaleza, su salud, protección, oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Por todas las personas sufriendo porque han perdido su trabajo o tienen menos trabajo que antes, que Dios los ayude, los alivie en este tiempo de necesidad. oremos al Señor. Escúchanos, Señor Terragamos. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Señor Dios del universo por este sacrificio, bendito sea agradable a Dios Padre y de igual manera. De igual manera vivamos de acuerdo con ella. De igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte. Y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dámete gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en comemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alejandro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévelas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Porfirio García, 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 Jesús Ábalos Mendoza, Jorge Jerónimo Montebello, Enrique Ayala García, Esperanza Torres Aguilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Alejandro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 La Antífona de la Comunión Yo soy la vida verdadera y ustedes los sabermientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya. Acto de Comunión Espiritual Creo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos anuncios el día de hoy. Primeramente, Feliz Día de las Madres. Otra vez a nuestras madres. Un día diferente que cualquier otro día de las madres. Con esta pandemia, muchas veces no vamos a estar con nuestras madres, pero siempre estamos con ellas en corazón, en la mente, y con nuestras grandes memorias de sus bendiciones. Y la ayuda, sacrificio, los sacrificios que han hecho para nosotros. Entonces, vamos a rezar en este momento por nuestras madres, que están con nosotros, tal vez en casa, o en otro lugar, y los que están en el cielo, intercediendo por nosotros. Vamos a rezar por nuestras madres. Un agradecimiento a Dios por ellas. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo anuncio empieza con una pregunta. ¿Dónde estuviste hace 10 años, el 10 de mayo, un domingo, en las personas aquí de la iglesia de San Alejandro? Hace 10 años. Pues hace 10 años celebramos nuestro centenario, y tuvimos más de mil personas en el Parque Harleman, aquí en Cornelius, celebrando el centenario para toda la comunidad de San Alejandro. Hoy día es el aniversario, 110 años. Entonces, felicidades a todos ustedes de nuestra comunidad de San Alejandro, en este aniversario de la parroquia, 110 años, y muchísimas gracias a Dios por sus bendiciones sobre nosotros, y gracias a ustedes por su dedicación a nuestra comunidad, y su servicio a la iglesia de San Alejandro, hoy celebrando nuestro aniversario, hace 10 años, el centenario. Finalmente, un anuncio sobre un proceso, estamos en un proceso para abrir las misas otra vez, por grupos pequeños, o sea, hasta 25 personas. Hay algunas parroquias en la arquidiócesis, que están empezando con esto, este fin de semana, otras parroquias que están preparándose para hacerlo, y nosotros estamos formando el plan para hacerlo, para tener la seguridad, hacer todo lo posible para la seguridad, protección de la comunidad. vamos a tener riesgo porque la pandemia sigue. Entonces, estamos trabajando con este plan, e implementar este plan, para abrir las misas, empezando con 25 personas a la vez. Vamos a tener más información pronto de esto. Entonces, pueden mirar más información en el sitio de web, y estar atentos allá, para ver lo que es el plan, de manera para apuntarse, para participar en las misas, porque tiene que apuntarse para llegar en la misa, para no tener más de 25 personas en cada misa. Gracias por su paciencia. Ya estamos trabajando con la arquidiócesis de Portland, nuestro servicio, Alexander Sample, el condado de Washington, aquí donde estamos, el estado de Oregon, y la gobernadora Brown, en todos los aspectos, las listas de chequeo que tenemos que cumplir, para abrir la iglesia de San Alejandro otra vez, con misas de personas, con 25 personas. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición de Dios. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo Unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad, tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe, han resucitado en el bautismo, merezcan, por sus buenas obras, alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Adiós. 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 Adiós.